Bienvenidos a todos ustedes, sean bienvenidos a este concierto de Navidad que ofrece el Grupo Sembradores de Talento y el Coro Alejo de Guanajuato bajo la dirección de la maestra Irma Violeta del Rocío Melgar Hernández y del maestro Gabriel Javier García Hernández. Como primera interpretación tenemos a los pastores. Amén. 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 Amén.